Hola y bienvenidos fans de la BIAGAMES, soy Olivia y todos estamos aquí en Final Fantasy 6 episodio, capítulo o parte 19, creo que es bastante seguro de que estamos en la 19, continuando donde lo dejamos, en anteriores episodios seguimos rescatando a nuestros compañeros y ahora estamos en el sueño de... en el sueño de Cian, que unos niños malévolos le han poseído, vete tú a saber qué y tenemos que rescatarle au quieras que nuestros quitaron un montón de daños solo por... pero bueno, en ello estamos y a ver, bueno, me han... he reiniciado, no desde el guardado rápido, sino desde el... sino desde la carga porque... eso tiene un trozo de metal Recuerda posiciones, conocimiento será tu salvación ah, vale, a lo mejor... espérate ah, vale, vale, vale mira, esto era lo que... lo que no sabía el otro día abierto, abierto, cerrado, 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 abierto vale escudo ígneo eh, he visto una palanca ahí ah, vale, a ver con cabeza ah no me puedo autocurar con capa no jolín pero me quiero... oh, que asco pues ataco, ya está ah 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 oh, mierda los resombillos son horribles, tío se ha morido y terra porque está en capa no hace nada ja, te bloqueo un hechizo en la medida de lo posible jo, te bloqueo un tortazo bueno ah, pero espérate ahora cuando Sabine ataque va a bloquear el capa va a bloquear terra, no, no solo si ataca a ella no, vale digo, si no es imposible matarlo es que aquí hay una palanca ja, ja o antes de Genji esto no era lo que podías llevar dos armas esto está súper bien, ¿no? vale eh, si, esto es que podías llevar dos armas te lo debería poner a ti, la verdad puedo conseguir más experiencia está muy bien, pero ah, bueno se lo puedo poner a ah, pues se lo pondría se lo pondría a este hombre se lo pondría a a Lok o a bueno o sea la idea es abierto, abierto, cerrado cerrado, cerrado, abierto se lo pondría a a Cian y más adelante a Lok cuando lo tenga es que aún no sé dónde está luego vamos a ver a Gau porque he buscado en Youtube dónde está ya sé dónde está Gau entonces vamos a ir a ver a Gau a rescatarle y luego ya vemos todo lo del mapa de... ese mapa del emperador que está en una montaña cinco estrellas la buscamos y vamos a ver y vamos a ver cosas vale, abierto, abierto, cerrado cerrado, cerrado, abierto vale, es que esto es como una copia, ¿no? es como igual esta zona opción X si es igual pero distinta vale, a ver si me acuerdo como era el pool de este de mierda al final todo lo hace Sabine, eh se los carrilea todo bueno y Terra si pilla bien un buen golpe mata uno todavía no sabemos nada de estos agentes del sueño el tren era donde perdía a su familia entonces tenemos que suponer que es eso pero... Kappa es otro de esos estados salteados que se inventaron solo para... Kappa pero no... a ver como era esto miras por aquí abrías esta vale, ahora le va ahora mueves aquella ya podremos pasar no duermas la durmió ah siempre te hace el Electro más más el segundo ataque siempre es el Electro más más es algún tipo de referencia a Benjamin Franklin vale, allí vale, ahora deberíamos poder pasar esta así así y ahora las cajas no no vale, no ahora esta oh por favor que pegas, que pesados ya podría haber sido un ataque rapidito este jajaja luego verás el de Cyan este que... una lluvia de espadas de no se que pero que tarda... tarda 12 turnos veremos si renta o no Cyan lo cambiare por Loc me gusta más Loc simplemente por... bueno, es que no se en su momento simplemente porque era fuerte y por el Lore porque... no se, era más guay, no? era Loc Espera, no lo sé yo Vale, sí, vale, esto Si no, no podría haber pasado por aquí Vale, ya está Abierto, abierto Cerrado, 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 abierto Abierto, abierto, cerrado Cerrado, cerrado, abierto Vale, vamos de aquí Vale, no iba a ningún lado eso Oh, mira, perfecto Vamos a usar una... Me quedan dos solo Te voy a comprar, es que nunca compro Mira, hemos visto tienda de Sabine Nunca compro, nunca me acuerdo de esto Vamos a guardar En este archivo A ver que se cuece aquí Supongo que mataremos al niño que queda, ¿no? Al niño que no habíamos matado Mmm, vaya Oh What? ¿Cuándo hemos estado aquí? Qué raro, ¿no? El sueño de Cian Me va fumada Estoy yo solo, ¿no? Ah, no, estamos todos Jolín, mira eso Se supone que por estar encima de Magitech Tengo habilidades de Magitech, ¿no? Ah, vale, sí De hecho, las hago automáticamente Sí, Magitech Es mejor el misil Ah, es como Es como todos tus hechizos Pero convertidos en Magitech Parece que hacen todo lo mismo La magia normal sigue ahí Si hubiese puesto otra configuración de palanca Si hubiese pasado otra cosa distinta Hubiésemos ido a otro sitio Me cago en Me he vuelto al mismo sitio Jolín, mira eso Ah Electro parece que Hace más daño, ¿no? No sé, yo diría Terra es la más poderosa Terra tiene misil Terra puede hacer el misil Magitech A ver, vamos a ir hacia ahora Hacia la derecha Debería haber algún hueco a la derecha Sí, hay misiles mejor Además son gratis Nada de esto consume Ni maná Ni nada Como los utensilios Del otro Pues que no es que pueda ir Hacia la derecha Ninguna bifurcación ¿No? O sea Esto es un timo Esto es un cí Estoy dando vueltas en círculos Toma Has aprendido nueva tecnología Lo he desbloqueado Maestría Ah, no Una nueva técnica Ah, he aprendido todas sus técnicas A ver Sí, tienen que ser estas todas Espirada anímica Joder Una nueva fantasía Demolación para curar Del todo al resto del grupo Y de gratis, chaval Ostras Me voy a tener que apuntar esa Toda la vida Ah, vaya Qué fantasía Qué fantasía, ¿no? Vaya Hombre Oh Seguimos en el sueño Por favor Salvad a mi marido Salvad a Cian ¿Qué diablos? ¿Dónde estamos? Dentro Del alma de Cian Las almas No se juega con las almas, chicos Mi marido Cian Sigue sintiéndose culpable Por lo que le sucedió A Doma A nuestro mundo Y a nosotros Su familia Tan profundo es su pesar Que un monstruo llamado Wrexoul Ha encontrado cobijo en él Wrexoul Es un engendro compuesto De innumerables almas Sesgadas durante la guerra Hace mil años Wow Está haciéndole daño a mi padre Ayudadle Toma Por favor Ayudad a Cian Tenéis que proteger a papá Wrexoul Hombre de mierda, ¿no? Ahí que vamos Cian Eter Turbo ¿Dónde andas, caberito? Elixir Siempre en los relojes hay un elixir Eso lo sabe todo el mundo Eh, lo de siempre Dormí encima Capa Me da manera de quitarme un personaje Capa, capa, capa Tú me lo pones Tú me lo quitas Oh, mierda Eso es un asco El Muti se guardaba Hasta la siguiente partida No Mira, eso nos ha prendido a Kirin Toma que ahí sí ¿Dónde está Cian? El castillo este es enorme Oh Tú debes de ser Grexoul Libera a Cian Llegáis tarde Este hombre No puede liberarse de mí Su propia debilidad Me convierte en su amo Había todo esto que hablaba así Ya creo Mía es su tristeza Su ira Y su odio Y ahora Permitid que me alimente Del vuestro también Grexoul Toma ya Poseré Uno de vuestros cuerpos Quizá Vuelva a esta forma Cuando mi víctima expire Vamos a ir a uno No sabemos a quién Qué gamberro Lo peor va a ser Tener que hacer la técnica cada vez Toma A tu casa Oh Mierda Tengo que matar a uno de nosotros O sea Uno de nosotros tiene que morir Me veo que sí Uno de nosotros tiene que morir Sí Porque esto va a salir resucitando Uno de nosotros tiene que morir Vale Vamos a matar Vamos a matar A Celes ¿Vale? Porque Oye ¿Cómo cambio para...? O sea Me quiero atacar a mí mismo ¿Cómo se hace esto, tío? O sea Quiero atacarme a mí mismo Todavía simplemente Espera y morir ¿Estos van a hacer algo? ¿Cómo va esto? A ver Puedo hacer Puedo intentar matar a los dos A la vez Con esta mierda No, reaparecen Pero es que No la puedo atacar a mí mismo ¿No? Pensaba que sí Pero no sé Creo que había un botón Para hacerlo Pero no No sé cuál Claro Si es que Si es uno de nosotros Tengo que Pero no puedo No puedo ¡Ay! Mierda Las teclas especiales No puedo Cambiar a A mí mismo ¿No? Pues tío No sé ¿Qué hago? ¿Me defiendo todo el rato? Hasta que me maten a alguien Mira ahora Vale, vale, vale Jolito Es que no me quedo mecenada Tío Puedo curar todo el rato A Sabin y a Terra Ah, no Y así que se muera Solo Celes Y podemos poner Ah, no Tengo más Pensaba que tenía Ah, no Sí, sí Trisa más Y todas estas cosas Vaya hombre Cómo no Si no es Celes Tendré que volver a O sea, si no es Celes Tengo que volver a A resucitarla Y volver a esto Pero bueno No pasa nada Yo no sé Vale Se muere ya, eh Vale, no era él O sea, no era Celes Vale Vale, pues Vamos a matar a Terra No te da mucho Mucho en morir Pero Está curioso Supongo Ya verás Cómo será Sabin Venga Tenéis ya Si me puedo Atacar a mí mismo Esto sería más rápido Pero no sé cómo Nada A lo mejor puedo Ahora Matar a estos dos Y pasa algo O si no Pues nada Lázaro y a seguir A matar a Sabin También es mala suerte Que justamente A uno que Pero bueno Sabin Como no sé Sabin Ya no sé lo que Tocan hacer Matados a los dos Supongo a la vez Con insamino Es poderosísimo Es que no se muere Sabin Que haga Rafa el lacer antes A ver si por una de esas Matamos a los dos A ver Me quedo sin puntos De magia Ah no Qué susto Son ellos Se han quedado sin puntos De magia De ellos No puede ser Es verdad Se han quedado sin puntos De magia De ellos En serio Ha tenido que atacar Físicamente Sí Se han quedado sin puntos De magia Bastante dristón Todo esto Sé que pueden Los enemigos pueden quedarse Sin puntos de magia Perfectamente Pero jolín Yo qué sé Ah pues no Los están recuperando De alguna manera Ahora no los mato A ver Les he quitado exactamente Lo mismo a los dos No sé por qué no se mueren Los dos Pero vale Ah sí Sí que se mueren Los dos Pero uno Uno tras otro Que sí Que sí Son Inmortales Jolín Sabín Chico Pues yo qué sé A ver si te mueres Ya A ver Eso le atacan A él No tiene puntos De magia El de abajo El de abajo Pero no tiene puntos De magia Lo cual es muy gracioso Vamos a No hacer nada más Pues a mí Está ya a punto De morir Ahora tío Me cago en la leche Le ha gustado Se ha puesto esposo Ahora podemos Resultarle De hecho No sé qué hace esto Por si acaso Ah no se ha curado Ya está No puedo ¿Por qué? Ah vale Ahí Espérate Te voy a reventar A balazos Oh se lo tira A ellos Nunca he entendido Esa necesidad De poner espejo A uno Y luego tirarle Hechizos a ellos Un poco estúpido Pero vale A lo mejor ellos Siguen respetando ¿No? Si no Siguen respetando Si Vale Dentro de la técnica No sirve Vale Vale No sirve Porque no está Logalizada Ah de terra Puede atacar normal Que el ataque de terra Está bien Hechizos los confundía Pero no va a funcionar Ah pues sí Oh que bueno Como hemos confundido A uno de ellos Oh mierda Sabín No vuelvas a atacar Ah Sabín Son putos de magia Hechizos los confundía Hechizos los confundía Y así poco a poco Ya Debería caer Por su propio peso Sabín Quita poco Pero Como no puedo Atacar normal Y su ataque Localizado No sirve Porque O sea Deslocalizado No sirve Porque probablemente Le da a los otros Solo confiamos en terra Bueno pues ya está A ver Era fácil Pasa que era largo Porque tenías que Elegir Además estoy muy bien De niveles Estoy muy fuerte Para esta parte Esta parte es Como tienes que Está hecho Para que lo puedas Hacer todo a la vez Y lo primero Os lo agradezco Me pareció Escuchar las voces De mi esposa E hijo Ellos me dieron La fuerza necesaria Para mantenerme firme Oh Fuck Oh Elahein Oh Wayne Gracias Mi amor Estás hecho Un toro Papá ¿Qué pasó Con el niño Fantasma Que desapareció? No No pude Ayudaros Ni antes Ni ahora Soy un hombre Despojado De honor No Honor Es lo que siempre Te ha sobrado Esta música Podría haber puesto Una más bonita ¿No? Cariño Siempre estaremos contigo Papá Eres mi héroe Esperadme Por favor Oh Sí Ahí está La estaba esperando Sí Dame mi recompensa Siempre estaremos contigo Dame la espada milenaria Chaval Oh Y encima No Aquí Toma ya El Aine y Wayne Viven dentro de mí Debo dejar atrás El pasado Y avanzar Por la senda Que se abre ante mí Guiado por mis principios Cien ha liberado Su espíritu De la duda Del miedo Cien ha alcanzado El máximo nivel De busido Lo desbloqueado Espadachín Olvido Parte A todos los enemigos En dos Y au Te está dando un poderoso Con un vol 4 atacando Múltiples enemigos Bueno este lo teníamos Lleguía espadas Vale vale Lo bueno es olvido ¿No? Pero no tenemos No me ha dado Ninguna espada Mega absurdamente guay Vamos a Mune Un momento ¿Qué está por aquí? Me la ha dado ¿No? O sea A ver un momento Espérate Vamos a Vamos a Salud del trono A lo mejor A ver Ahí está Y la espada Y el esper En falta de esper Claro a lo mejor Están ahí Ahí está Alejandro Toma ya Alejandro Alejandro Por cierto A ver Vamos a Hacerlo bien El guante LED Vamos a poner el guante Y ahí estamos Masamune y Murasame Y esto te lo ponemos Así va Vale pues ya está Todo esto está hecho ya En teoría La espada que me ha dado Es la Masamune esa O la Murasame Una de las dos La poderosa Pues me llego a las dos Bueno y tenemos El máximo nivel de busido Que parece como Lo tocho Vale pues Supongamos Que quedará Algo por aquí Algún Cofrecillo De mierda O lo que sea Pero Nos vamos a ir Ala Doma Doma Completada Vale A ver A ver A ver Que más sitios Aquí está la cabaña El viejo Aquí no había nada Bueno Tenemos que buscar Lo de las Las montañas En forma De estrella Que puede ser esto Bueno Vamos a liberar A Gau Que está En este bosque De aquí Cerca de esta Cueva A la cual Tengo que ir También En teoría Es en este bosque De las vueltas Hasta que Aparece Gau Esperamos Vamos a hacer El ataque Más poderoso A ver Olvido Parte a todos Los enemigos En dos Con lo que ello Implica Ah Vale Cada busido Requiere que Pases Que hagas Los demás Antes Por eso Tarda tanto El olvido Cada busido Requiere que hagas Los demás Antes No eres Epico Cian Apenas Que tío Que guapo Me encanta Mola Un montón Tío Vale ¿Cuál es el de las espadas? Este Es un problema Tener que hacer El resto De Busidos Para llegar A ese En teoría Gau Es simplemente Dar vueltas Por aquí Hasta que aparezca Ok Oh Ho 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 Oh Mirada vamos a dar un par de vueltas más no tiene ni que usar la carne seca ni nada de eso simplemente aparece por su propio peso vale vamos a atacar con cian y ya está quiero recordar que era aquí no puedo elegirme a mí mismo no sé por qué eclipse esto es lo de las espadas no no está bien pero ya que tengo las dos espadas que no están nada mal al menos atacar jorín no no sale yo no miré a de aquí te gusta la carne seca lo mejor tengo carne seca voy a usar la carne seca a ver qué tal no creo pero bueno no pues nada creo que no había era esto ya está eso vi vamos pero bueno si no es que si no tuviese dos mis ataques como al momento no está aprendiendo magias y cosas cian es el que por eso era la magia ya nunca a ver solo me queda una pero vaya hombre eso es poderosísimo venga hombre gau dónde estás estabas aquí el vídeo decía que estabas aquí por qué no estás aquí mentiroso yo tenía carne seca me la tengo que comer ah vaya pues no no ha sabido cómo he pensado chico pues no sé dónde está gau en teoría está aquí ya está por arriba vale eso es aquí no no que no es que era una llanura era una era esta llanura bueno no sé vamos a hacer esta mamorra vamos a hacer una vuelta más y si no aparece pues lo siento ya lo miraré mejor está bajo de nivel cian respecto a los demás no es que no aparece espérate a lo mejor tengo que ser uno menos no creo pero vamos a intentarlo si me quito a alguien en el vídeo dirás que era uno menos me quito a a ver bogoterra cian y a sabin de momento eh solo a ver si si pillamos a gau y entonces ya desaparece ahora si somos uno menos mira lo tenemos que ser uno menos no no perdón lo siento no quería hacer eso vosotros extraños fuera fuera el pastizal tengo que defenderme simplemente jolín no quería reventarte aboga niño pero que se ha venido y no he tenido mucha opción no me queda carne seca pero soy imbécil le he perdido le he gastado toda mierda ahora no va a salir más mierda ha salido jolín dichos caen más raros no no solo dos ataques si no a lo mejor la tercera le mete a guau nada bien nada bien nada bien no veis gau guau 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 soy gau guau vuestro amigo amigo me uno otra vez ya está por el culo bueno pues ya está ya está ya tenemos a gau venga ahí sí pici sí se ve vamos a ver al abuelo y vamos a ver al abuelo ya que le tenemos y luego nos podemos olvidar de gau para siempre ya no volver a juntarnos no volver a juntarnos con él en la vida porque se porque se ha empoderado ah está puesto en defensa ese imbécil está empoderado el gau ¿ha devuelto el láser? ah no es que tiene tiene como todas las habilidades de los que están por aquí es verdad el abuelo era un personaje rarísimo era un mago azul venido a menos o a más porque el mago azul nunca logré hacerlo funcionar tú ahí se va a casar a tu abuelo ¿no? se supone hay que pagar si lo ves tú hombre ¿cuánto tiempo? ya echaba de menos tus apuzas son de lo mejorcito ya estamos venga más pibilla tienes una silla para reparar para regalar el techo necesitas subirte a ella no me fastidies gau este señor es tu padre vamos gau lo ves ¿verdad? padre sí ese tío tiene que ser tu padre ¿por qué? ¿qué analogía es esa? ¿papá? gau gau venga vamos a decírselo tiene que saber que eres su hijo espera esto es algo que solo pasa una vez en la vida por lo menos deberíamos adecentarte un poco para la ocasión vamos a Jidor a ponerte bien guapo what the fuck ah han ido automáticamente Jidor hemos ido todo además no gau ¿cuántas veces tengo que decir que no se come con las manos? gau cuando quieras pedir perdón no digas gau guau ¿qué tal esto de aquí? ¿no le quedaría genial? es el fin del mundo que está destruyendo todo pero hecha pero antes he visto algo que parecía perfecto para él si el pobre tiene que probarse todo lo que le gusta nos tiramos aquí la mañana ¿qué decías? nada no he dicho nada por poco porque estáis a los dos lados de la tienda veamos este traje es muy bonito pero tiene que ser algo que le quede bien a gau y esto no sé yo si venga decídete ya ¿decías algo? no, no, nada nada ya está claro un kenpoji es lo que le hace falta es perfecto deportivo a la vez que funcionar esto la verdad es que no es precisamente lo que tenía en mente es que no hay nadie que muestre un mínimo cuidado por la estética disculpe caballero podría encargarle un conjunto igual al que yo he puesto se ha chernado nuestra intención nuestra intención es que cambie para mejor no para peor lo han pintado escucha gau ahora vas a entrar y vas a enseñar a tu padre que hijo tan guapo y elegante tiene gau aquí viene esta mierda perdone la intrusión ¿y tú quién eres? oh si es el técnico señor usted tuvo un hijo hace tiempo ¿no es cierto? ¿un hijo? sí y él aún está vivo gau todo tuyo padre ¿a qué? ¿a santo de qué viene todo esto? ¿un hijo? yo no tengo ningún hijo pero ahora que lo dices una vez tuve una pesadilla horrorosa en ella vi como nacía un niño demonio yo lo tomaba en brazos y lo llevaba conmigo al pastizal entonces el niño rompía a llorar una vez allí señor pero abandoné al niño y salí corriendo de aquel lugar tratando de no mirar atrás déjeme que le explique abandono a su hijo olvidar de repente dejé de oír los sollozos del bebé me di la vuelta y vi un monstruo repilante nunca había visto a nada parecido era espeluznante todavía me entra canguelo cuando pienso en él me rindo este viejo es un caso perdido pero tú jovencito tus padres deben sentirse orgullosos de tener un hijo tan fantástico todavía hay noches en las que ese niño demonio me persigue en sueños qué pesadillas tan aterradoras ¿serás? me voy a quedarle esa bocaza sin ni siquiera pensar en cómo puede sentirse Gau ¿quieres que mis puños te enseñen a hablar como es de vida? porque esta música tendría que haberse puesto en la otra escena en la del padre y la hija que al menos era importante esto es una basura lo siento padre vivo Gau feliz ah ya está como tu padre está ahí o eres feliz ¿lo pillas? ¿dónde la montaña está en forma de estrella? eh por cierto ¿cómo vas a ver las separaciones? ya está bueno como lo de la novia ¿no? que simplemente simplemente Gau es feliz porque ha encontrado a su porque su padre está vivo ¿no? vale pues vamos a quitarnos a Gau y que no vuelva a estar con nosotros nunca más adiós Gau ¿lleva la ropa? no se la ha vuelto a quitar copón aún me quedan personajes tío un montón vale pues no ahora sí vamos a la cueva esta que hay aquí abajo para 15 minutos que me quedan a ver a ver dónde llegamos porque aquí ¿qué hay? aquí está aquí está a ver ¿y aquí qué había? aquí hay un pueblo anda mira ¿y esta torre? ah entonces no habíamos podido entrar ¿no? es verdad 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 aquí no podemos entrar opa ya tengo esto jajaja anda mira el que faltaba uy no me hace caso si me das 100.000 guiles te cuento dónde hay un tesoro escondido no esa torre es la sede del culto de Kefka se dice que sus miembros son custeados de un tesoro de gran valor se encuentra al nivel superior pero para llegar hasta ahí solo podéis utilizar magia nada más así que más o menos vale haberla cultivado suficiente no sirve nada hablar con ellos han vendido sus alma a Kefka solo hacen que ir arrastrándose de un lado a otro arrastrándose a su ídolo día sí día también si traemos a la chica a lo mejor a la hija ¿no? a la niña vale solo puedo usar magia uh pues eso no es tan gracioso a realm ¿no? venga a ver vamos a coger uy que asco vamos a dejar un hueco libre también ah hay eh mamia baja de las nubes y ya está digo a lo mejor todo súper helada realm ¿eres tú cielo? estás viva abuelo eres tonto ¿se puede saber en qué piensas? oh realm creía que te había perdido ¿pero cómo se te ocurre pensar que va a palmarme antes de que tú dinosaurio? ja 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 oh veo que sigues siendo tan desenguala como siempre qué felicidad volverte a ver vamos abuelo te vienes con nosotros bueno supongo que nos vendrá mal contar con la voz de la experiencia ya tenemos Strau ¿cómo se llama? me han dejado el hueco siempre es bienvenido Strau bueno vamos a quitar a esta gente que no nos interesa para nada vamos a ponernos a la gente de bien si algo me llegara a ocurrir todas las mujeres del mundo pensarían lo pasarían realmente mal ja ja ay es que daña pocos personajes realmente bueno Logs Shadow y ¿y nadie más? ay realmente si solo podemos usar magia deberíamos quitar a este hombre y poner a a este bueno es que no sé de magia es como van vamos a intentar la torre a ver por cierto el tío del tesoro le pago 100.000 guiles tengo o sea tampoco los voy a usar pero solo tengo 100.000 y pico ¿no? sería darle como la mitad de mi dinero sí 180.000 bueno este dice que en la punta de arriba hay un tesoro así que vamos a intentar hacerlo de arriba vale a ver equipo estrago utilizar pendiente pendiente y te voy a poner madwin tesoro tesoro esto 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 solo puede usar magia what the fuck y ese mowry es estrago si solo puede usar magia pero que me revientan a lo mejor esto es para mucho más adelante que bien se están haciendo espejos no entiendo nada de esto ah vale se han puesto espejo para curarse ellos que listos what por qué es que si son magos tío me van a reventar ah vale que tiene espejo aquella pero más bueno vale joder tenemos aspir no sé cómo bien vas a ir esto todo eso solo va a haber magos he guardado no ah no no lo sé creo que no porque porque estrago es un moguri tío son lo mismo otra vez joder es que son muy poderosos me hacen aspir tío es que no estoy me pongo enterado o sea no no veo bien quién tiene espejo y quién no tío esto es me como una mierda como algunos tienen espejo y otros no eso al final es una guerra entre que todo el mundo pijama de todo si el capa funciona es para ellos pero no lo hace oh mira han muerto dos pues no me convence nada esto si es que si tampoco me puedo echar me puedo echar más que a mí mismo que si pudiera echarme más que a mí mismo en serio que hace lima ahí sí tiene espejo o no sí vaya así a ti si te sale bien terra se puede enseguida es que no puedo cambiarme a mí mismo mi hechizo tío ya no le quedará espejo se le habrá pasado ¿no? jorín el mowry jorín es que no entiendo por qué no puedo hacer capa a mí mismo tío ah vale así era con el escape es que venga ya es que no tiene edad jorín chaval qué horror estamos así en punto de magia también te digo espera 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 ¿Tengo pendientes? Bueno, se ha gastado los dos. ¿Cómo de alta es esta torre? Joder, es que soy imbécilo también. ¿Son lo mismo todo el rato? Oh, vale, son distintos. Eso puede ser peor. Os son una panacea. ¡Madre mierda! No tenemos Aspyr ninguno, tío. Absorben magia. ¿Ninguno de nosotros tiene Aspyr? Ah, sí, Aspyr. ¿No tiene alguien más? Aspyr. Ah, vale, a lo mejor estos son simplemente para curarte de vez en cuando. Ah, este no tiene. Vale, vamos a... Mira, me va a un Eter y todo. Oh, qué rico. Vale, vale, vale. Estos solo están de vez en cuando para curarte. De los cuales podemos chuparles con Aspyr todo lo que podamos. Mira, chaval. Qué bien. Mira, mira, qué bien, qué bien, qué bien. De gratis. Pasa que ni el viejales ni el otro tienen... Ni el Mowry tienen... O sea, ni el viejales ni Celeste tienen Aspyr. Y te cura los estados alterados. Vale, luego supongo que huirá él. Ya él cuando huya ya me voy. Eh, pues mira, qué bien. Mira, alguien ha prendido Aspyr. Mira, una puerta. Hoy va, verás. Talismán. Talismán. Qué error de la testa del portador. Edita, piedra, zombie, muerte, súbita. Me. A ver. Unicornio. Te da antimagia. Cato de Plas te da cosas. Espectro te da... Este te da escudo. Ah, no, pero te va a poner alguno de los... Vale, esto está con terra en ello. Alejandro. ¡Santus! Por fin, Santus. Mira eso, pues es que es un castillo. Todo grande. Carboniza rivales con un rayo luz sacra. Alejandro es un castillo. Alejandro, Alejandro. Otras vasijas, por favor. Mierda, además he hecho magia que no debía. Jolín, chaval. Es que me... Pero bueno. Madre mía, chaval. Va a hacer Maduin. Lo puede hacer uno por combate esto, ¿no? Mierda. Buah, nada. Nada o casi nada. Y me han dejado sin magia a este hombre. Me han hecho a Aspir todos. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! Es que son tontísimos. Es que además tienen un montón de ataques seguidos, eh? No, muerta. No, muerta. Realmente la cosa es que se están dañando entre ellos, solo porque ahora mismo yo todo... Todos mis estos... Todos los dos míos tienen espejo, entonces se hacen daño entre ellos, pero yo que sé. Bastante ridículo, no te voy a mentir. Ah, vale, se me había quitado el espejo ya. Vaya, capa. Es ridiculísimo este combate. Le quedará estrago espejo o no? Yo creo que sí, no? Parece como que brilla. Joder, chaval, de verdad. No sé dónde muero. No sé dónde muero. Puedo atacar, tío. Puedo atacar, por favor. Gracias. Joder. Escura tu sabín que estás a tope, chaval. ¿Qué hacemos con estrago, tío? Le va a dar un... Un par de E3 ¿Cómo de alta es la puta torre? Ya sabemos de este piso No sé qué es eso Malo, seguro ¡Claro que sí, hombre! ¡Oh, por supuesto! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Más! ¡No, no, por favor! ¿Tú crees? ¡Qué buena forma de empezar, ¿no? Es nada, no puedes hacer eso a todos ¡Jo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Oh, vaya! ¡Qué combate más increíble y más justo! Bueno, y vamos una hora, así que lo vamos a dejar justo aquí ¿Cuándo he guardado, tío? ¿Teníamos a Gau? No teníamos a Gau ¡Increíble! Bueno, pues lo voy a dejar aquí Y para el próximo episodio habré hecho lo que me queda Lo haré esta noche, supongo Mientras me escucho un podcast ¡Hala! Y, por cierto No voy a volver a hacer La torre todavía Algún día la haremos Cuando tengamos más hechizos ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!